¿Cuál es el tema de la financiación? En relación con todo este tema de la financiación, sí que es cierto que en los últimos años muchas universidades, las editoriales y también las agencias estatales de investigación, tanto en España como en Europa, sí que están promocionando el Open Act. Por ejemplo, todos los proyectos europeos en las convocatorias europeas imponen de una forma que todo lo que se haga para la publicación de esos trabajos que están basados en financiación pública, pues sí que se tiene que publicar en acceso abierto. Lo mismo pasa con la Agencia Española de Investigación. Todos los proyectos que salen con financiación pública lo que se pretende es que tengan mayor acceso y por tanto se tienen que publicar en acceso abierto. Y eso tiene cierto sentido porque no es un proyecto que salga de los fondos privados de una persona, sino que salen de fondos públicos y por tanto es lógico que se acepte eso. El impacto que tiene esto, claro, a los investigadores nos valoran sobre todo con las métricas y con los índices H, etc. Y ahí tenemos, la clasuística es muy diversa. Si nosotros ahora empezamos, si nosotros tenemos revistas, nuevas revistas que aparecen en Open, en acceso abierto, todas estas revistas todavía no tienen índice de impacto. Y por tanto va a ser muy difícil que la gente, sobre todo la gente más joven, tenga un incentivo en publicar ese tipo de revistas para que, porque van a tardar 6, 7, 8, 9, 10 años en tener índice de impacto y, por tanto, se van a canalizar hacia otras más tradicionales. Hay otra serie de revistas que se están reconvirtiendo, es decir, que pasan de sistema, digamos, tradicional a sistema abierto. Y entonces ahí no hay ningún cambio porque siguen manteniendo sus indicadores de impacto. Y luego hay otro tipo de revistas que lo que hacen es, son híbridas. Es decir, que la mayor parte de los artículos es en sistema convencional y sí que te admiten previo pago de determinados recursos o dinero que publiques en Open Access. Pero repito, la pregunta que queda ahí es, muy bien, tú tienes un proyecto público y financias, pero bueno, si tú tienes proyectos privados, ¿qué ocurre con eso? Y luego es cierto que montar todo esto tiene unas cosas de producción y, por tanto, las editoriales tienen que repercutir de alguna forma, pero bueno, habría que hacer un estudio un poquito más en detalle de cuáles son esas cosas de producción, cómo se puede repercutir y cómo podemos hacerlo. Y luego también hay algunas editoriales que lo que hacen es llegar a determinados acuerdos con algunas universidades para decir, bueno, te doy una cuota, te doy una cuota de artículos en abierto para que tus investigadores puedan hacer todo eso, con un descuento, con una compensación, por el resto. Bueno, son pequeñas cuestiones, pero eso no aborda el problema de fondo, que es cómo vamos globalmente a este tema de acceso abierto. Porque, repito, es muy fundamental. Y no tanto por un tema de métrica, que también al final puede haber un tema, sino sobre todo por democratizar lo que quieras decir, por lo menos a nuestra profesión. Sí. Sí. Gracias por ver el video.